Este lunes 22 de agosto dio inicio el ciclo escolar 2016-2017 y con ello regresaron a clases más de 140.000 estudiantes de educación básica del estado. Asimismo, reneudaron sus labores alrededor de 7.000 docentes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria en los 960 planteles de Colima. Una semana antes, los padres de familia se dieron cita en distintas papelerías para surtir la lista de útiles escolares de los pequeños y se prevé que las compras continúen en las dos semanas siguientes. En este sentido, el señor Justo González, dueño de una papelería desde hace más de 30 años, comenta que este año se ha visto beneficiado con la venta de productos escolares, ya que el gobierno dejó de otorgar útiles a los estudiantes. Menciona que surtir una lista escolar básica de nivel primaria va de 200 a 250 pesos, sin embargo, no se está contando con el costo de zapatos, mochila, uniformes y otros gastos que implica reincorporarse a la escuela. Si aún no ha comprado los útiles escolares, le recomendamos que busque la mejor opción identificando el término medio de precios.